Y vamos a dar una vuelta de página y nos metemos en uno de los temas de portada hoy en Telediario, que tiene que ver con el reclamo que han realizado estudiantes universitarios sobre el estado de las residencias en la Casa de Estudios Local. Particularmente hablaron de la inseguridad, pero también de un deterioro, de un abandono de mucho tiempo de estas residencias que son el lugar al que llegan muchísimos estudiantes de la región, de la zona, que les permite poder estar en la ciudad y continuar con los estudios. Esto tiene que ver con una situación aislada o de alguna manera refleja la condición edilicia de la universidad. Para poder analizar este contexto vamos a sumar al secretario general de la Universidad Nacional de Río Cuarto, al doctor Jorge Miguel. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo está, Pablo? Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer. Lo primero que quiero consultarle es cómo les ha llegado el reclamo y qué es lo que plantean los estudiantes sobre las condiciones que hoy tienen las residencias. Bueno, en primer lugar digamos que el reclamo no nos sorprendió porque ya en la plataforma de la propuesta de la rectora y vicerectora estaba precisamente el reacondicionamiento de estas residencias. Es decir, ya durante la etapa proselitista, si se puede decir de algún modo, había visitado las residencias, había tomado contacto con los estudiantes, los residentes en el lugar y ahora apenas comenzó la acción, la gestión, en el quinto o sexto día hábil de la gestión ya habíamos ido a la residencia junto con el secretario de coordinación, Ezequiel Tardivo, con la secretaria de bienestar, Paola Beazzoni, a tomar contacto y a hacer un relevamiento exhaustivo de la situación en las residencias que en la universidad son 104 residencias, 104 departamentos. Es decir, tiene un buen caudal. ¿Y cuánto de ese total está ocupado? Está ocupado íntegramente. ¿La 104? Exactamente, se ha relevado que existe, quiero señalar de que precisamente en virtud de ese impulso que se dio de la situación, fuimos acompañados también por los estudiantes que en sus diversas representaciones hizo sus planteos ante la universidad a los fines de que esta situación mejore. A ver, para contextualizar, ¿cuál es la importancia que tienen estas residencias? Entonces, esto implica que estudiantes que llegan de la región, de otros lugares, puedan tener un espacio, un hábitat para poder continuar con sus estudios, ni más ni menos. Allí hay una garantía o un compromiso de la propia universidad en esa contención y en esa seguridad de los estudiantes. Absolutamente. Es decir, no solamente, digamos, de la región, sino también algunas situaciones que puedan necesitar de una residencia. Es por ello la importancia institucional que tienen las residencias. No solamente para estudiantes, hay de otros clausas también que están ocupando las residencias. Y bueno, es un bastión, digamos, de la universidad pública el de contar con la habilitación de lugares que, para aquellas personas a las cuales se les dificulte por una cuestión de residencia la continuación de los estudios, la universidad le puede ofrecer esta opción. ¿Cómo se va a intervenir? Porque plantean dos cuestiones de lo que, por lo menos, han señalado allí en el Consejo Superior, dos cuestiones centrales. Por un lado, la seguridad. Y por el otro lado, la necesidad de recuperar los espacios que se han visto deteriorados a lo largo del tiempo. Sí. La realidad es que hay que hacer un mejoramiento integral. Por supuesto, uno de los primeros problemas que se plantea es una situación general de la seguridad. Ya se dotó de iluminación, ya cuenta con seguridad las 24 horas y especialmente durante la noche, con la colaboración de la policía, hay una persona que está comenzando a hacer una ronda nocturna constante. Hay cámaras instaladas que están en funcionamiento, pero la idea es, precisamente, optimizar el uso de las cámaras, es decir, mejorando el sistema de control de las cámaras. Así que, creo que en poco tiempo vamos a tener, desde el punto de vista de la seguridad, un recondicionamiento, porque es un tema central a resolver. Doctor, ¿es un caso aislado, el estado de las residencias, digo, en el mantenimiento edilicio de la universidad? ¿O se han encontrado con otras preocupaciones? Digo, hace poco ocurrió esto en el laboratorio, con la intervención que debieron realizar. ¿Hay un deterioro de las condiciones edilicias en la universidad? Yo, en principio, digamos, por la visión general que estamos teniendo, no, pero sí existen necesidades puntuales de ir resolviendo algunas cuestiones. Y quizá una de las que se han manifestado en estos días como más importante es el de las residencias, que, bueno, ya lo tratamos, estamos sobre eso. Y después, hay una necesidad, sí, de recondicionamiento y modernización, digamos, de las instalaciones. Todo tiene un uso, tiene un desgaste natural, y, bueno, forma parte, digamos, de esta gestión, mejorar, por supuesto, con los recursos que se puedan obtener, no con los recursos que se cuentan ahora, sino que hay que gestionarlos, y de allí es que, de la mano del mejoramiento de esta infraestructura, va también la necesidad de mejorar la obtención de los recursos. Bueno, usted planteó un tema muy sensible, ¿no? Porque una de las primeras manifestaciones públicas desde la conducción de la universidad es la demora que había en los desembolsos del gobierno nacional y la necesidad de incrementar esos recursos. Hoy se necesita, digamos, con lo que tiene la universidad, alcanza como para el mantenimiento, no como para enfrentar nuevas dificultades, como, por ejemplo, puede ser reestructurar las residencias. Exactamente. A los fondos para cualquiera de estas gestiones y de estas tareas hay que ir a solicitarlos. Y la importancia de ello, es decir, el éxito depende de llevar proyectos. Entonces, en este primer encuentro que tenemos, que ya tuvimos con la SPU y con el Ministerio de Educación, fue llevar proyectos, ya proyectos consolidados, que por supuesto deben desarrollarse, porque tienen que tener un fin determinado y creemos que el éxito en esa gestión depende de llevar proyectos que sean, digamos, bien determinados, con una factibilidad adecuada. Y bueno, ese trabajo se ha hecho previamente y lo estamos desarrollando ahora. Bueno, se piensa, porque se había anunciado previamente a las elecciones, un nuevo edificio en la Facultad de Ciencias Económicas, la ampliación también de algunos espacios. ¿Se piensa lo estructural como parte fundamental y necesario de la actividad académica, de la calidad académica? Hoy, en algunos aspectos de la universidad, afortunadamente, digo, porque hay una mayor demanda estudiantil, porque además hay mayores avances en investigación y demás. ¿En algunos espacios queda chica? Sí, 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 sin duda. Tenemos que partir de la base de que en los últimos años el crecimiento de la universidad ha sido exponencial. A veces nos pensamos, si todos tenemos una real conciencia de las dimensiones de la universidad, no solamente desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista geográfico, de los servicios que brinda, de los servicios que puede brindar, que a eso es lo que apuntamos, potenciar el resultado y la inserción de la universidad en la comunidad y en la región. Y para ello es necesario un constante incremento de la infraestructura, de lo instalado. Y es por ello que hay muchísimos proyectos. Quizá el más conocido es el de la Facultad de Ciencias Económicas, que ya tiene un principio, digamos, en cuanto a la aprobación, digamos, del proyecto, pero no es el único. Hay muchísimo, un sinfín de situaciones que hay que ampliar, que hay que construir y volvemos a lo mismo, para la necesidad de obtener los recursos necesarios. Claro, poder financiarlo. Exactamente. Mire, esta semana pensábamos en un diálogo allí en la universidad, que hubiera sido de la dimensión de Río Cuarto si no hubiera estado en la universidad, ¿no? ¿Qué cantidad de habitantes, qué construcción productiva o demográfica, cultural, social, económica, tendría hoy la ciudad sin la universidad? Y probablemente nos hubiésemos encontrado con una ciudad mucho más condicionada en todos esos aspectos, ¿no? La universidad le ha dado un impulso, un auge, una dimensión a la ciudad y a la región que tenemos que revalorizar. Cada vez, cada día, ingresan miles de personas al campus y allí surgen nuestros profesionales, los emprendedores, aquellos que son capaces de gestar esos cambios sociales y culturales. Por eso la necesidad de estar en contacto permanente con lo que sucede allí. Doctor, quiero agradecerle muchísimo. Seguramente será la primera de muchas invitaciones para poder hablar de lo que sucede allí en nuestra Casa de Altos Estudios. Ha sido un gusto y quedamos a disposición para la información y el contacto que necesiten. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer.